Hola, ¿cómo están? Yo soy Nat y bueno, perdonen mis fachas, pero es que me estoy arreglando. Como ya vieron en el título del video, hoy vamos a pasar todo un día juntos. Creo que este día va a ser súper divertido, entonces por eso quise que me acompañaran. Es el primer video que hago como de este tipo, estoy un poquito nerviosa, de hecho me siento como medio rara de estar hablando sola en mi cuarto. Pero bueno, espero que ahorita ya se me quiten estos nervios y si quieren acompañarme en el día de hoy, sigan viendo. Y bueno, ya terminé de arreglarme, ahorita voy corriendo porque fíjense que voy tarde, ya saben, yo siempre voy tarde. Quedé de verme con una amiga a las 7, a las 7 y media, son 7.11 y quedé de verme en la avenida, entonces no hay donde estacionarse. Creo que me va a tocar correr, pero bueno, sí llego. Hace ratito no les dije, pero voy con una amiga que se llama Karen. Esta amiga la conozco de la pista desde hace como mil años y bueno, ya morí de ganas porque la conocían. Ahorita que llegue con ella, se las pisen. Bye. Así, va a estar todo el tiempo en mi video. No, porque estamos en el día de semana, Natalia. Ay, no se ve tu cara. Es que Karen dice que va a ser la... ¿Cómo se dice? La vocecita que nadie conoce. Yo no lo dije, lo dijiste tú. Mira, y no se ve tu cara. Mira, qué horroroso. No voy a salir nunca. No sale de nuevo. Mira, ve, ve, no sales de nuevo. Ya, Karen, no te pongas así el gorro. Vamos a checar, Natalia. Ayer que estaba hablando contigo, ¿estabas con tu pata? Ay, sale tu pan. ¿Por qué lo haces? Porque sale tu maldito pan. Qué bonito caminito, ¿no quieren llorar? Espera, graba hasta allá y ya si quieres. Hasta allá, hasta arriba del elevado y ya dejas de grabar, ¿ok? Karen, ¿ya vas a salir mi video? No. ¿Sólo va a salir tu voz? Mucho fotógrafa extrema, no mames. Mira, no mames, no se ve en la montaña. Mira, no manches, ya que se están cruzando. ¿Qué sientes que vamos a ir a la nieve? Te estoy hablando. Ah, yo, muy bonito. ¿O yo, yo? ¿Tú, Elsa? ¿Mucha felicidad? Estoy bien emocionado. ¿No lo puedes ver en mi cara? Por pisar en chiquita. Agárralo, me suyo. Adiós. Muchas gracias, Ernesto. Adiós, Ernesto, gracias. Ah, qué bueno. Está aquí, se ve bien cool. Guau, se ve súper bonito. Oye, ¿debes a grabar a Ernesto? Perdón, Ernesto, córrele. Se va a ser tarde. No voy a correr atrás. Ernesto, corre, ya aquí te esperamos. Mentira, nos vamos. Y vamos al Nevado de Toluca. Estoy súper cansada porque tenemos que subir un sendero extremamente difícil. Invité a una amiga muy especial que quiero muchísimo, muchísimo, que es súper, súper chistosa. Desgraciadamente no pudo venir y tuve que invitar a Karen. Karen, ya sal, Karen. Bueno, también vine con otros dos amigos. Hola y hola. Se me olvidó tu nombre, ¿cómo te...? Ernesto. Y Elcita. Hola. Vamos. Sí se puede. Vamos. Llegamos a la nieve. Guerrita de nieve. ¡Qué divertido! Yo quiero. Yo quiero. ¡Yo quiero! Yo quiero. Qué aburrido eres, no se vio padre Ya estoy lista Muy bien En real se ve súper, súper, súper bonito Acabamos de encontrar muerta Karen No logró aguantar el viaje Es así como podemos ver que algunos llegan y otros, ¿no? ¿Nos podemos llevar tu chamarra para seguir jugando en la nieve? Lo siento, no pude hacerlo Auxilio Voy a llorar Nadie te va a juzgar Me duele Ponlas en tu cuerpo así Me duele mucho Ponlas en tu cuerpo para que se caliente adentro Para que se te olvide Mi chamarra en vez de taparme me da frío Ay, vuelvo a llorarlo Qué divertido es esto Podría estar así todo A ver, hay que conseguir otras piedras Jugando Ponemos nieve Y hacemos un muñequito Va a ser como la... Va a ser como la... A que escalamos Piedritas ¿Cuál es la probabilidad de que me caiga? ¿Puedes? Sí, en el pericilito ¿Cómo? Lo puedo, porque lo pasamos a colar Aquí ¿Por qué? Ahora va mi valentía de que voy a hacer esto No olvídalo No olvídalo Mira esto, esto sí me va a salir, eh Venga, venga, venga Yo, yo... Ese estuvo bien padre, ¿no? Sí, sí, sí Casi, casi Este sí me va a salir Venga, venga Es que es fuerte, pero de lado Fuerte de lado Natalia Como si quisieras echarla al ras del agua Ajá, ándale O sea, no hacia el agua Te grabando Si quisieras echarla al agua Pues córtale No quiero, no quiero No quiero Estás aquí Como si quisieras echarla así al ras A ver Y ya nada más como... No puedo No puedo Hay cosas que uno no puede hacer No puedo Y yo soy de las personas Que no pueden aventar una piedrita Pero puede hacer cosas increíbles Llegamos y quiero que vean Ese de ahí Ahí donde está mi dedito Es el camino Donde deberíamos de irnos Pero nosotros somos hábiles Y tomaremos El caminito De ahí Subiremos por todo eso Ya saben Siempre tomando los caminos más difíciles Porque Karen nos convence Lo logramos Lo logramos por fin Llegamos Hasta acá arriba Si recuerdan Nosotros íbamos por esa bajadita Hasta allá Hasta allá Hasta el lago Dimos toda la vuelta Ese cerrito Estábamos hasta allá atrás Y subimos por acá Está súper súper difícil Pero bueno Ya vamos a la mitad de camino Vamos a seguirle Ahora ya solo falta la bajadita Hasta llegar ahí A esa casita Y listo Ya vamos a la mitad del camino Pero bueno Lo bueno que Ya de aquí es Pura bajada No es tan tan difícil Yo no puedo sonreír Ni no entiendo Cómo ustedes están sonriendo Me pueden explicar Sonríen, sonríen, sonríen Así En serio ¡Vamos felices! ¡De verdad de mi vida! ¡Ay, pero no vuelo! ¡Me acarrean! ¡No, no quiero! Ya casi llegamos Me voy a llegar a dormir al carro Tengo hambre Tengo frío Tengo sueño Me duele la cabeza ¡Ay! Vamos por fin Sí Lo logramos Yay Adiós Ya no puedo más Estoy muy cansada Eso es todo lo que pude hacer Bueno, por fin ya llegué a mi casa Ya estoy en mi casita Como pueden notar Este Había muchísimo, muchísimo tráfico Y bueno Como vieron Ya no grabé Y del regreso Pero es que Veníamos ya todos Como súper cansados Y con sueño Con hambre Pero bueno Estuvo muy padre El día de hoy Espero que les haya gustado Este El haberme acompañado Es el primer video Que hago como de este tipo Entonces espero hacer Próximamente más Que les guste mucho Y bueno Ya saben que si les gustó el video No se olviden suscribirse Y darle like Tampoco olviden que tengo un Facebook Y que tengo un Instagram Que se los dejo en la parte de abajo Ya está Me estoy trabando mucho Es que estoy súper cansada Este Cuídense mucho Y nos vemos para la próxima Bye Chau